FEMINISTAS PERDIDAS FEMINISTAS PERDIDAS FEMINISTAS PERDIDAS FEMINISTAS PERDIDAS En la ciudad de Buenos Aires son las 9.45 horas, la temperatura es 19 grados y la humildad del 96%. FEMINISTAS PERDIDAS FEMINISTAS PERDIDAS Modelo denuncia a agencia por querer que sea más flaca. Charlie Howard, una modelo londinense de 23 años, recurrió a Facebook para quejarse por la presión que sufrió por su agencia Wilhelman London al ser considerada demasiado grande a pesar de ser talle 6 Charlie dijo que hace tiempo que viene luchando contra su propia naturaleza porque ellos consideran que su cuerpo es curvilíneo, pero aprendió a amarlo tal como es Y por eso hizo su denuncia a Facebook La modelo escribió una carta con fuertes declaraciones, por ejemplo, que algunas agencias estaban fomentando los trastornos alimenticios y baja autoestima en las mujeres Y ella lo sufrió al ser presionada para adelgazar cuando ya estaba al borde de la anorexia Este no es el único caso, hay otros como el de Rossi Nelson a quien lo exigieron estar práctica en los huesos y la modelo Agnes Hedengard que hizo su descargo por Youtube Victoria Beckham lanza su propia línea de belleza La antigua Pais Posh, recovertida, es diseñadora, se atreve con la industria de belleza, lanzando su propia línea de belleza Luego de que sus colecciones hayan sido un éxito en el público y reconocidas por numerosas galardones, este proyecto promete ser un éxito Aún no adelantó nada de esta nueva aventura, pero en su estilo y su neceser diario podemos adelantarnos con algunas pistas Ella había prometido que en algún momento estaría dentro del mundo de la belleza y lo logró Pero esta no es la primera vez, ya que había colaborado en Nails Inc. para una colección Victoria Beckham suele recomendar prendas de ropa de distintas marcas y estas se agotan en todas las tiendas al día siguiente Esto le ayudará en su nuevo proyecto El polémico candidato para la salud El viernes pasado el candidato a presidente por cambio de voz, Mauricio Macri, se reunió con Avera Albino Y firmó junto a él un compromiso para combatir a la desnutrición como política de Estado Sin embargo, Albino fue durante criticado por sus opiniones en términos de educación sexual El médico argentino sentó su postura en el libro Gobernar es por hablar En el que muestra su posición a cualquier práctica anticonceptiva ya que considera que el método natural son los únicos sin contradicciones médicas Además considera que la desnutrición es una enfermedad cultural que se da en sitios donde el acto sexual se lleva a cabo compulsivamente En la ciudad de Buenos Aires son las 9.47 horas, la temperatura es 19 grados y la humedad del 96% ¡Gracias! 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 Bueno ahora los dejamos con un tema musical, You're Beautiful de James Blunt! Es una canción lenta de amor para pensar en su pareja, así que disfrútenla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora la locutora Teila Bayer nos va a hacer una crítica de la película Absurda. Bueno, esta película trata acerca de Cielo, protagonizada por Eugenia Suárez, que vive en La Plata y conoce a un chico de 10 años mayor a través de internet. Y cuando finalmente lo logra ver personalmente, este chico Alejo, ella se queda obsesionada con él y después de las vacaciones se da cuenta que él estaba viviendo con una chica. Entonces, se empieza a considerar insuficientemente flaca para que Alejo, protagonizada por Esteban Lamote, le llame la atención. Entonces, ella se entera de esto cuando un día lo llama por teléfono y esta chica lo atiende. Entonces, después de esto, cae en una anorexia y en un desorden alimenticio. Y Kira Block me como a mí, que trata acerca de las experiencias de chicas de entre 14 y 18 años, que las experiencias de la anorexia, la bulimia y estos problemas psicológicos. Luego de intentar suicidarse a través de caer en una depresión, sobrevive y comienza a practicar la autoflagelación. O sea, se corta ella misma, ¿no? Después de ser reemplazada y sustituida por esta chica, que ahora estaba con Alejo viviendo, la autora resucita y comienza a escribir su libro absurda y más tarde tiene dos hijas. Así termina la película. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, y ahora los dejamos con un tema musical Beautiful de Cristina Aguilera, que se trata de la confianza en uno mismo, de no esperar a ver qué dicen los demás, que no está mal ser diferente, hay que amarse a uno mismo, el estereotipo de la sociedad y que cada uno es lindo a su manera. Así que siéntanlo, disfrútanlo y entiendan. Gracias. 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 Bueno, ahora sí vamos a pasar a hacer la entrevista a nuestros invitados, Juan Andrés y Luz. Bueno, hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por invitarme. Muy bien, gracias. No, de nada. Bueno, quieren contarnos qué es de su carrera, cómo empezaron, si querés empezar vos, Juan Andrés. No, la dejo a la señorita. Aquí está, tan bella. Adelante. Bueno, ¿cómo empecé yo mi carrera? En realidad estaba una tarde de enero caminando por la playa y vino una chica y me preguntó ¿querés ser modelo? No le creí. Pensaba que me querían secuestrar o algo. A todo esto vinieron mis papás. Yo tenía 14 años y me dijo, sí, porque me parece que vas con el perfil, sos muy linda. Yo, bueno, no sé, para qué marca, ¿no? 47 estrellas. Bueno, está bien, me gustaba y fue el primer desfile que hice de... de Jordano ahí en Pinamar, que se usaba en esa época. Hacía todos los veranos un desfile de Jordano en Pinamar. Y así empecé, digamos. Y ahora, Juan Andrés, vos, contanos cómo empezaste. Sabemos que tenés una anécdota muy buena de cómo empezaron. Sí, sí. Muy buen día a todos. Gracias por la invitación. Está muy bueno. No, lo mío fue hace muchos años ya. Tenía 17 años. Bajaba un colectivo en Puerreón y Corrientes y se acerca un buen hombre y me dice... Yo confiado, yo era muy chico. Me da una tarjeta y me dice si quería ser modelo y cómo le pasó a Luz. En esa época era poca la demanda. Ya no había tanta gente que hacía eso. Entonces éramos muy poquitos. Y me da la tarjeta, llego a mi casa, le comento a mi mamá. Recuerdo que le fue una tarde y era aquí que era Pancho Dotto. Y en ese momento no era tan conocido como hoy día o fue, que ahora hay bastantes agencias y demasiada competencia. Y me acompañan mis viejos a la agencia. Y me toma y ahí empecé la carrera y ahí largué. Y me largué con casting y con el famoso casting y las fotos y el book y demás. Así que hoy día, con mi edad, que tengo 44, sigo. De hecho, allá el justo vengo en el filo allá de la noche. Y gracias a Dios que uno se sigue manteniendo. Y es el tema que más o menos hoy vamos a tocar a la mesa. Relacionado con cómo mantenerse. No tanto feminismo también hay. Hay parte de uno también ahí en la mesa que puedo contar un poquitito cómo uno se mantiene y tratar de seguir adelante. Sigue con cosas saludables y poder sentirse bien en la vida. A ver, y contanos un poco acerca de tu cuerpo. Cómo te cuidas. Bueno, me hidrato muchísimo con esto. Que la gente no lo puede ver. Pero bueno, es el agua. Y hago bastante dieta. Hago mucha gimnasia. De siempre. Ya de chico. Ya de 16, 17. Que largué el gimnasio. Y me mantengo. Trato de mantenerme. De no excederme en cosas. Pero más bien... O sea, para sentirme yo saludable y bien. Por mí y por los demás. Pero para mí que es la fórmula perfecta para estar bien. Es el buen comer. La buena vida. Mucha agua para todos. Este... Y nada. Y el ejercicio para mí es fundamental. ¿Y en tu caso, Luz? Yo trato de no comer hidratos de carbono. Harinas, arroz, cereales. Igual cada tanto dos veces por semana más o menos mantener eso. Pero más que nada mucho líquido. Agua. No Coca-Cola. No gaseosas. No nada así. Y hacer ejercicio. Siempre. Siempre. Bueno, obviamente nada de alcohol ni fumar. Que eso siempre va en contra. ¿Alguna vez les pasó sentirse bien con su cuerpo pero que un productor o una agencia de modelaje les diga que tienen que cambiar algo de su cuerpo, adelgazar o algo así? Sí. ¿Qué pasó? Me pasó ya después de hacer unas fotos. La encargada de las fotos era amiga mía y estábamos... Habíamos hecho una campaña para zapatos. Hicimos las fotos. Estaba todo bien. Todos sonrisas. Adelante mío. No hubo ningún problema. No me dijeron nada en el momento. Y justo estoy con mi amiga y abrí un mail. Y lo lee en voz alta porque empezó bien el mail. Dice, ah, me gustó mucho la campaña. Lástima que la modelo estaba gorda. Y mi amiga se quedó así. Y dije, bueno. Es así. Es la opinión. Si les pareció que estaba gorda, estaba gorda para ellos. Pero yo, por mi altura, que es 1,67. Yo pesaba 50 kilos. Que es el mínimo que puedo pesar en base a mi altura. Si ya peso más, estoy fuera de peso. O sea, no puedo cambiar eso. Por más que a ellos les parezca que esté mal. Pero yo sé que después no voy a tener la recomendación de ese cliente para otra marca. Porque va a decir que yo soy gorda. Cuando consideraron ser modelos, ¿tuvieron esa presión de no caer en una enfermedad o adelgazar mucho? ¿Contesto yo ahora? Sí. Esta es tuya. Bueno, gracias. A ver. La pregunta es muy grande. Es muy extensa. Uno no... La palabra modelo no es que... A ver. El modelo no es el modelo del estereotipo como tiene que ser el ser humano. Sino como uno es. De ahí en más uno puede desarrollarse de la mejor manera que puede la sociedad. Lo que pasa es que lamentablemente en esta sociedad, no solamente en este país, sino que es universal. Y no sé si afuera es mucho más exigente que en este país. Sí hacen que la gente y más que nada las chicas caigan en la anorexia o en la bulimia. Porque exigen tallos muy chiquitos y sean muy delgadas. Hay muchos ejemplos de muchas marcas importantes y muchos modelos importantes que cayeron en eso lamentablemente por exigirse demasiado y tener tendencias a ser flaco porque la imagen tiene que ser esa. Pero en realidad el estereotipo de un ser humano no es así y el peso va acorde a la altura y a las dimensiones de uno. No así tanto en los hombres. Sí, en los hombres tienes que estar un poco delgado, marcado obviamente, porque se cree como que el modelo tiene que ser el modelo, pero no en sí el modelo como trabajar como modelo. No el modelo estereotipo de la gente en común van a ser todos así. Pero sí uno se exige demasiado en eso. Y uno cuando tal vez tenés un kilito de más, si sos demasiado perfeccionista, sí te fijás en eso. Pero ya queda en uno. Pero no caer, lamentablemente, en muchas desgracias que cae, que hace caer la misma sociedad al ser humano, que no tiene que ser así. Así que comparto con lo que dice ella. Y es la peor parte que le toca a un modelo o un actor también vivir por las exigencias que tiene ese tipo de trabajo. Es presión, más que nada. No sé si es exigencia sino que es presión, ¿no? No sé qué pensás. Sí, no. Por lo general las mujeres tenemos un cuerpo más preparado para la maternidad, más flexible, que acumula grasas. Entonces, por ahí te piden una publicidad que tenés que estar en traje de baño o ropa interior. Y te piden que no salga ni un rollito. Es el famoso muffin, viste, que viene así recto y sale el flotador de ahí. Y por ahí es un poquitito, pero hasta la chica que la ves finísima, flaquita, 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 y están todas las pasarelas, le dicen, hace ejercicio y quema eso. Y vos no lo ves. Pero ellos sí. Ellos te lo exigen. Porque ven una rayita que sale de ese traje de baño tan ajustado y con el elástico tan fuerte que te van a exigir que hagas algo al respecto. Y por ahí tu cuerpo no lo acepta. Claro, pasa mucho eso. ¿Y tuvieron alguna vez compañeros o amigos que les haya pasado, que les hayan exigido mucho y hayan terminado en alguna enfermedad así, como anorexia, bulimia? Sí, yo en mi caso conozco muchos casos, muchos. En mi carrera, bueno, yo ya hace 20 y pico de años que hago esto, empecé desde, justo le contaba a Mika, a Yarek, desde Carmen Yasalde hasta la fecha, que gracias a Dios hoy sigo trabajando. No es mi fuerte hoy en sí, pero sí tuve casi 20 años. Viajé muchísimo. Me dio a conocer este tipo de trabajo, relacionarme con gente que pensé que nunca iba a llegar a relacionarme, llegar a conocer lugares del mundo, islas del mundo que nunca pensé que iba a conocer. Pero sí caí, no caí yo, sino gente que ha caído y hoy no está bien, ni psicológicamente, ni psíquicamente, ni mentalmente, por exigirse seguir con eso y no se da cuenta que el paso del año, de sus años pasan y hay que vivir la vida. Yo siempre digo que la vida es una sola y hay que vivirla de la mejor manera y saludable y no exigirse la vida, sino relacionarse con ella y dejarse llevar que es lo más lindo. Sí, me parece que especialmente en esta edad, entre los 14 y los 20, 18, es fundamental cuidarse con todas esas enfermedades que hay de los estereotipos. Es una edad que te desarrollás, tenés que comer, tenés que engordar porque ese es el cuerpo que vas a tener, después si no te quedás con un cuerpo infantil. Yo he visto chicas que no querían comer a la edad de los 13, 14 años, que es cuando las hormonas explotan, por así decirlo, y quedaron con un cuerpo como de 11 años. Y la verdad que por ahí para la pasarela está bueno, pero en la vida real lo ves y no te atrae ese cuerpo, no tiene forma, no tiene gracia, podés ser flaca naturalmente, eso puede pasar. Pero si tu cuerpo te pide que engordes a cierta edad porque lo necesita, porque necesita esas reservas, hacelo. O sea, no te excedas, pero hacelo. Claro, aparte también te quedás más petiza. Exactamente, no creces en altura. Bueno, ahora cuéntenos un poco dónde están trabajando y cómo consiguen trabajo hoy en día. ¿Sí, ahorita? Bueno, en mi caso, cuando yo tenía los 14, 15 años, cuando empecé con los desfiles, tenía una altura considerable para mi edad, que era suficiente. Me fui quedando abajo, comía bien, pero me quedé abajo, no llegué al metro 70, 72, que te piden mínimo para la pasarela, entonces empecé a hacer publicidad más gráfica o de televisiva. En los últimos casos, ya esta semana pasada hice una publicidad para Perú, ESICA, que es como el catálogo de abón, pero de Latinoamérica. Acá no llega por temas de importaciones, pero es bastante conocido. Y hace poco Fanta, para el exterior, Coca-Cola, galletitas, por lo general cosas que no se repitan en el mismo año porque el contrato no te deja repetir. Y vos, Juan, contanos un poco. Un poco de todo, y bueno, en la actualidad sigo, gracias a Dios me siguen llamando, conozco muchas productores y productoras que me llaman sin necesidad de ir a casting. Tengo parte en mi trabajo personal ya hace muchísimos años, nada que he relacionado con esto, que es lo bueno de esto poder saber que tal vez si te exigís con esto, paso una edad, ya con mi edad, con mi estilo de vida, no podés bancarte con esto durante toda la vida. Sí, no así, estudié teatro, estudié teatro como cuatro años con Agustín Aleso en su época. Y gracias a Dios me siguen llamando porque uno se cuida, porque uno se mantiene bien y lo podés hacer. No todos, pero bueno, gracias a Dios que la gente confía en mí, el llegar a tiempo, perdón, hay chicas que llegué un poquito más tarde. Pero es muy importante cumplir con los horarios, ser responsable en todo aspecto de la vida, no solamente en eso. Y se exige mucho, dice, ay no ves modelo, no, hay una exigencia muy grande, más allá de que no podemos comer esto, los tiempos, los horarios, los lugares donde hay que ir. Hay que ser muy responsable a la hora de trabajar, porque en sí es un trabajo. Tomarlo como estilo de vida, hay cierta edad que se va a cortar obviamente como todo. Tal vez vos podés seguir, justo yo contaba la anécdota, soy muy amigo de Pablo Charri hace muchísimos años, y mucha gente hoy continuó como actor. Yo no quise seguir esa carrera porque es muy exigente y es bastante difícil, aunque la gente después uno lo transmita a través de una pantalla o de la radio, que la felicito por el programa que me encanta, o a través de una foto que es el modelaje. Pero igualmente lo que decía Luz lo comparto y hoy día no es lo que era hace 20 años atrás. Antes era como un maniquín, antes se tenía que tener el hombre de un 85 para arriba y la mujer no sé. Hoy se puede diversificar muchísimas cosas, trabajar sobre catálogos, fotos. ¿Todo bien, Yara? Sobre catálogos, fotos. Antes eran desfiles, era mucho desfile, mucho maniquín, mucho maniquín. Pero bueno, hoy igual la pregunta era ¿qué hago yo? Los que me llamen, los productores me llaman. Casualmente, justo les comentaba ayer, hago Dona Moda, que lo pueden ver los sábados a las 12 de la noche. Hago una sección de Tito de Matices, que sale los ojos a las 12 en metro. No sé si el chico se puede tirar. Justo lo grabamos allá. Pero nada, si te mantenés, lo podés hacer. Pero a su vez, yo siempre aconsejo de hacer algo paralelo, porque esto se va a cortar en algún momento. Hoy en día vas a todos los castings y están la mayoría de los chicos estudiando, porque el casting te dura dos horas y te toca Coca-Cola y vos sabés que Coca-Cola paga bien. Entonces, mejor llévate los apuntes, porque hoy te paga bien, tenés un contrato de 25 lucas y mañana no tenés nada. Entonces, mejor ahorrar esa plata y seguir estudiando. Casi todos los modelos que conozco hacen algo paralelo. En el BAF vas y los están maquillando y ellos están mirando los apuntes. Porque si bien, por ejemplo, no sé, este verano me tocó un contrato que se fueron mis amigos a Shanghái. Estaba buenísimo. Yo lo vi a las fotos que seguían y estaba increíble y yo me moría por hacer Shanghái. Pero tenía que rendir materia. Yo estoy estudiando, no puedo. Entonces, ahí haces una lección. Vos elegís. O sea, podés estirarlo un poco o podés seguir. Si sos más joven y te llaman más, capaz mejor te conviene agarrar eso. Pero yo a los 26 años decidí estudiar porque yo ya sé que mucho más no me queda. Lo comparto completamente. ¿Y qué hacen además de modelar sus cosas? Yo, técnico, en refrigeración. Todo lo que es refrigeración, aire acondicionado. Sé que puedo dejar mi e-mail haciendo para llamar a la gente acá de la zona. Ya hace muchos años. Lo que es refrigeración y demás. Acá no estaba haciendo así. ¿Eso qué quiere decir? Y acá, Lu, no sé qué es. Yo estudio diseño gráfico, pero hago accesorios para marcas de moda. Cinturones, collares. Eso lo hago desde el diseño. Pero para cada uno se me quedaron los particulares. No me escucho. Ahí está. Para las marcas distintas. Digamos que eso para todos los días. Bueno, ahora fue muy interesante esta entrevista. Muchas gracias. Ahora los dejamos con un tema musical Born This Way de Lady Gaga. Ya. 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 Bueno, son las 10.17 horas en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados y la humedad del 96%. Violencia y estereotipos. Debemos pensar cuáles son las formas y los elementos que hacen a la violencia social actual y cómo se presenta esta violencia en las escuelas, porque es allí donde se producen los sentidos que grandes y chicos comparten. Los chicos pasan muchos de sus días en la escuela y en las aulas donde manifiestan sus angustias, sus miedos, sus posibilidades e imposibilidades y donde reproducen la violencia que los atraviesa. El estereotipo se define como aquella idea o imagen aceptada por la mayoría como patrón o modelo de cualidades de conducta. Así bien el estereotipo externo también está entroyectado. Así las demandas del rol se van interesando y alguna medida cada uno de nosotros como los...